¿Cuál es la alhajá en Pesaj? Comer medicinas, remedios, que tienen una mezcla de jamez. Muchas veces le ponen amilán, almidón de trigo, a las pastillas para que se agarre esa guante. Toda esta pregunta es, en el caso que la pastilla no tiene buen sabor, una pastilla sencilla, sin sabor, que no sabe a nada. Normalmente hasta saben un poco mal cuando la persona la saborea. Es algo que es sin sabor que es solo para tragar. La pregunta es si cuando tiene jamez, la persona se la puede tomar o no se la puede tomar. Si es un caso de piku agnefe, eso hay que hacer una pregunta a un salmín jajam, que hable cómo fijar las alajotas o no es el tema. Estamos hablando sobre un caso que la pastilla no es peligro de vida y la persona quiere comerse la en Pesaj, ¿qué puede hacer? Entonces sobre esto, en la Gemara hay una contradicción. En un lugar la Gemara dice, un pan que se volvió no raúl ágila. En otro lugar la Gemara dice, que se volvió no apto, no hay problema de tenerlo en Pesaj. No hay problema de tenerlo en la casa. En otro lugar la Gemara dice, que no es apto para comer a un perro. Entonces en los Rishonima quien entendió, que los dos casos estaban igual, que el pan cuando se volvió no raúl, que un perro no se lo come, en ese caso no hay problema tenerlo en la casa. Eso habló todos los dos casos sobre el pan. Vienen y dicen los Rishonim. ¿Cuál es el motivo? Pregunta el Rán. ¿Por qué en un pan tú me dices que cuando se vuelve no raúl para comer a una persona, para comer a un perro, se vuelve permitido? Y normalmente en toda la Torá nosotros necesitamos que se vuelva no apto para comer a persona, no no apto para comer a animal. ¿Por qué aquí me hablas sobre el perro? Explica el Rán una lógica así. En la Torá está escrito jametz y seor. Jametz es cualquier cosa que fermentó. Seor es levadura. Para la provisión de jametz hay dos provisiones. Una es el mismo jametz. Y otra cosa es porque él puede hacer leudar a otra cosa. Es la levadura. Que la levadura, su trabajo es leudar a otra cosa. Por eso también eso tiene prohibición. Y viene y dice, en este caso, en la prohibición de jametz, aunque el pan este no es, una persona no se lo come, y normalmente la Torá, algo que la persona no se lo puede comer por mal sabor, se vuelve permitido. Como dice la Torá sobre Nebelá, no ten tam, lifgamor, que tiene mal sabor, algo que no es raúl para comer, se vuelve permitido. Pero este pan sigue siendo apto para hacer una masa, para leudar algo. Y por cuanto que se lo puede comer a un perro, se llama comida. Así opina el ran. De aquí se podría sacar que en el caso que es una jametz, que no puede leudar a otro, no hay que llegar que se vuelva no apto para comer a un perro, sino si es no apto para comer a una persona, también va a ser permitido. ¿Cuál es el caso de algo que no puede leudar, que no puede servir como levadura? En el caso de una mezcla. Si yo tengo jametz mezclado con otra cosa, ya no lo puedo usar como una levadura. Digamos, en el caso de una pastilla. Tiene un poquito de almidón de trigo. Ese almidón de trigo no sirve para leudar a nada, no puede ser nada. Por cuanto que no sirve para leudar, entonces volvería a la alajá, como en cualquier caso, que algo que no es apto para comer a personas, se vuelve permitido. Entonces, si es así, esta pastilla se volvería permitida y no habría problema consumirla en peso. El rabado opina que las gebarot no se explican así, sino que las gebarot explican más mahmirim. Que si es una levadura, necesita ser que sea no apta para nada. Y aunque es no apto para comer a un perro, sigue siendo azul. Si es un jametz, si es apto para comer al perro, aunque para la persona no es apto, también se llama jametz. Entonces tenemos aquí en la alajá, en el caso de un jametz, según el rabado, aunque un perro no se lo coma, es prohibido tenerlo en la casa. En el caso de una mezcla de jametz, si el perro no se lo come, se puede tenerlo en la casa. Si el perro se lo come, no se puede tenerlo en la casa. Según los otros rishonin, que son el rifi y el rosh, si es que yo tengo un jametz mismo, si es que no se lo puede comer un perro, es mutar, porque es una levadura, es mutar. Si es una mezcla de jametz, no depende del poder comer un perro, no poder comer un perro, sino una mezcla de jametz. Si una persona no se la puede comer, ya se volvería permitido tenerlo en la casa en peso. ¿Qué gano yo con esta diferencia? Esta diferencia la voy a ganar para, digamos, las personas que tienen el jabón, el shampoo, todos estos productos, que son productos que pueden tener mezcla de jametz. No va a haber problema tenerlo en la casa. ¿Por qué? Porque esa mezcla de jametz una persona no se la puede comer, aunque yo no sé si un perro se la come o no, pero no necesito perro, necesito persona. Y persona no se lo come. ¿Por qué cuando persona no se lo come? Se lo puede tener en la casa y no había problema de tenerlo en la casa. Mañana seguiremos sobre luz.